Tú dices que siempre aparezco cuando quiero Pero si no, no sé quién va a hacer este dinero Quiero subirte como los trabajos enteros Pide que te lo meta siempre y no cuando yo puedo Por los días pensando que Te amaneces por mi culpa desvelándote Chingando contigo mi olvido De todo, tú arriba de mí me siento como un dios Y tal vez yo no vaya pa'l cielo Pero ahí me siento desde que tú me envolviste Conmigo perdiste el miedo en la forma que nos comimos Yo sé que también lo viste Tú sabes que yo no hablo Pero si es pa' meterte a cualquier hora abajo Te lo acaricio con el dedo como el palo Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo El peine es 30 encima, las balas son malos El que te toque, juro, la va a pagar caro El carro es nuevo pero contigo lo salo Conectamos como T-Mobile y claro Pero baby pa' hablarte claro Estoy adicto a ti también a los disparos No soy de los que hablan todo lo que hago Pide lo que tú quieras más que tú eso yo lo pago Pero baby pa' hablarte claro Estoy adicto a ti también a los disparos No soy de los que hablan todo lo que hago Pide lo que tú quieras más que tú eso yo lo pago Y si quieres amor Voy a llevarte pa' la quinta en Nueva York Y si también quieres amor Yo te lo doy pa' que tú te sientas mejor Y alivia todos tus dolores como T-Lenor Bloquea los comentarios y no juega a Bolívar Siéntate conmigo, toma una copa de alcohol Adicto a chingar contigo hasta que salga el sol Linda pero bicha, qué rico tu chicha Say you crazy like tu chicha pero tienes malicia Te pongo a contar chajo, ya sabes cuánto me hago Sabes dónde tengo el clavo y me guardo hasta los octavos Contigo son todas las noches locas como Hawken Con tu pussy me pongo a jugar, gasto los tokens Las envidiosas ya las tiene tu ando fucker A mí tú tienes el culo más grande del bloque Choddy tiene big booty, big tits Say she gonna ride in this big dick Dame eso ma neck, brillando el bling bling Dinero llamando, suena ring ring Choddy tiene big booty, big tits Say she gonna ride in this big dick Dame eso ma neck, brillando el bling bling Dinero llamando, suena ring ring Tú sabes que yo no hablo Pero si es pa meterte a cualquier hora abajo Te lo acaricio con el dedo como el palo Te doy bien rico, yo nunca te chingo malo El peine es 30 encima, las balas son halo El que te toque, juro, la va a pagar caro El carro nuevo pero contigo lo salgo Conectamos como T-Mobile y claro Pero baby pa' hablarte claro Estoy adicto a ti también a los disparos No soy de los que hablan todo lo que hago Pide lo que tú quieras, más que todo eso yo lo pago T-Mobile y claro